¿Alguna vez te has sentido perdido, tropezando en la oscuridad, buscando algo más? Muchos de nosotros hemos llevado cargas, cometido errores y nos hemos preguntado si existe un mañana más brillante. Bienvenido a la comunidad de Lili y Schanmi. Hoy exploraremos la creencia número 11 de los Adventistas del Séptimo Día, un increíble viaje de transformación, crecer en Cristo. No se trata sólo de religión, se trata de libertad, propósito y de convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. María, una mujer de veintitantos años, una vez se sintió atrapada. Luchaba con la adicción, atormentada por su pasado, incapaz de sacudirse la sensación de que algo faltaba en su vida. Intentó llenar el vacío con placeres pasajeros, pero sólo profundizaron su desesperación. María se sentía como si estuviera ahogándose, arrastrada por fuerzas que no podía entender. Un día, una amiga compartió un poderoso mensaje con María, un mensaje de esperanza en la Biblia. Hablaba de Jesús, no sólo como una figura histórica, sino como un salvador viviente que ofrece la victoria sobre la oscuridad en nuestras vidas. Jesús, durante su ministerio en la tierra, no sólo sanó a los enfermos y consoló a los afligidos. Confrontó y sometió fuerzas demoníacas, demostrando su poder sobre el mal. A través de su muerte en la cruz, triunfó sobre estas fuerzas de una vez por todas, rompiendo su poder y asegurando nuestra libertad. Esta victoria no es sólo un concepto teológico abstracto. Es una realidad disponible para cada uno de nosotros. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también podemos experimentar una resurrección a través de Él. Una nueva vida libre de las cadenas de nuestros errores pasados y del temor al dominio del mal. Considera a Sara, una abogada exitosa por fuera, pero por dentro se ahogaba en la ansiedad y el miedo. Una noche, Sara tocó fondo. Sola en su apartamento, clamó, Dios, si eres real, te necesito. Ese momento lo cambió todo. A medida que Sara comenzó a implementar prácticas espirituales, su vida comenzó a cambiar. La ansiedad que una vez la paralizó comenzó a desvanecerse. Encontró un nuevo propósito sirviendo a otros a través de trabajo pro bono. Sus colegas notaron la diferencia y preguntaron qué había cambiado. Crecer en Cristo es similar a plantar un jardín. Comenzamos con una pequeña semilla, nuestra decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero eso es sólo el comienzo. El Espíritu Santo, piensa en Él como la luz espiritual, habita dentro de nosotros, empoderando nuestro crecimiento. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3.18 que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Esto significa que a medida que pasamos tiempo con Jesús, aprendiendo de Él y permitiendo que su amor nos llene, comenzamos a reflejar su carácter. Nos volvemos más amorosos, alegres, pacíficos, pacientes, amables, buenos, fieles, mansos y dueños de nosotros mismos. Aquí hay algunos pasos prácticos para nutrir tu crecimiento espiritual. 1. Oración diaria. Comunícate con Dios regularmente. 2. Estudio bíblico. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. 3. Meditación. Reflexiona sobre las enseñanzas y la providencia de Dios. 4. Adoración. Reúnete con otros para alabar a Dios. 5. Servicio. Participa en la misión de la iglesia. 5. Estas prácticas no se tratan de marcar casillas. Se trata de construir una relación con Jesús que transforma cada momento en una experiencia espiritual. En un pequeño pueblo, Daniel luchó durante años con el peso de sus errores pasados. Cada día se sentía como una batalla contra fuerzas invisibles que lo arrastraban hacia abajo. 5. Pero un día, se topó con la historia de Cristo, como Jesús, con su muerte en la cruz, triunfó sobre las fuerzas del mal y como su victoria también podría ser la victoria de Daniel. 6. Daniel entregó su vida a Jesús con una nueva esperanza, y algo increíble sucedió. 7. La oscuridad que una vez nubló su vida comenzó a desvanecerse. 7. Sintió una paz, alegría y seguridad que nunca había conocido antes. 8. Romanos 8, 38-39 nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto no es solo teología, es una libertad práctica y diaria. Entonces, ¿cómo vivimos en esta libertad? Comienza con la comunión diaria con Cristo. Dedica tiempo cada día para orar, leer su palabra y meditar en sus promesas. A medida que lo haces, encontrarás que el Espíritu Santo te transforma desde dentro, guiando tus pensamientos, acciones y emociones. Gálatas 5, 22-25 habla de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia y más. Estos no son solo ideales, son la evidencia real y tangible de la victoria de Cristo en tu vida. Considera a Sara, una madre soltera que enfrentó un estrés y ansiedad abrumadores. Al meditar en el Salmo 23, donde David dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Sara encontró una fuerza que nunca supo que tenía. Hoy, camina con paz y confianza, sabiendo que Jesús está con ella en cada paso del camino. Estas historias no son únicas. Millones en todo el mundo han experimentado esta transformación. Como Juan, un ex adicto que ahora dirige un programa de recuperación. O María, que superó la depresión y ahora asesora a adolescentes con problemas. Estas historias nos recuerdan que crecer en Cristo no se trata solo de beneficios personales. Se trata de seguir el ejemplo de Cristo al ministrar compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de los demás. Aunque el crecimiento espiritual es profundamente personal, las investigaciones científicas muestran que prácticas como la oración y la meditación pueden reducir el estrés, mejorar la salud mental y aumentar el bienestar general. Pero no te limites a creer en nuestras palabras. Te desafiamos a que lo pruebes tú mismo. Amigo, si te identificas con estas historias, si estás buscando algo más, debes saber que no tienes que caminar en la oscuridad por más tiempo. Jesús te ofrece su mano, invitándote a una vida llena de propósito, paz y la alegría de un crecimiento continuo. Recuerda, crecer en Cristo es un viaje, no un destino. Se trata de progreso, no de perfección. Y no estás solo en este viaje. Estamos aquí para apoyarte. También recuerda a ser personal esta promesa de Dios, en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres aprender más sobre cómo experimentar esta libertad y crecer en Cristo? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, Lili Schammi, y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Para profundizar más, mándanos un mensaje al 956-215-6073 o escríbenos a doxedo.gmail.com para unirte a nuestro grupo de estudio bíblico. A medida que crecemos en Cristo, no solo nos estamos cambiando a nosotros mismos, le estamos cambiando el mundo. Cada acto de amor, cada palabra de aliento y cada momento de paz que compartimos es un testimonio de la victoria de Cristo. Así que, caminemos juntos en esa victoria. Recuerda, su gracia es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Sigue creciendo, sigue creyendo y sigue iluminando con la luz de Jesús donde quiera que vayas. En Cristo, puedes vivir verdaderamente. ¿Estás listo para comenzar tu viaje de crecimiento? La decisión es tuya. Es una decisión de la que no te arrepentirás. Gracias.